El tema que nos ocupa es el de siempre. O mejor dicho, el que nos ocupa desde hace ya casi dos meses, cuando empezó la insurrección nacional para expulsar a este gobierno de malandros asesinos, pero por sobre todo, un gobierno títere de una potencia extranjera, la ruinosa y totalitaria comunista potencia cubana, de Fidel Castro, que manda aquí como Pedro por su casa. Anda, dispone todo, nuestras divisas, nuestras reservas de alimentos y también pues nos envió millares y millares, no se sabe cuánto, de tropas del Ministerio del Interior que disfrazados de Guardia Nacional son los más certeros esbirros asesinos de nuestros muchachos. Hay también milicianos cubanos por decenas de miles, porque todo funcionario cubano es ante todo adscrito a las milicias de ese país. Y si están aquí, aunque sea de funciones de buena voluntad, el pueblo debe saber que primero son milicianos de su partido comunista cubano y del Estado castrista, que cualquiera de las funciones, que pudieran hasta ser útiles en algunas funciones, pero que acá vinieron con el objetivo de colonizar. Son parte de aquel Estado. Aquí son colonos. Colonos con un gobierno a su servicio, que opina primero por los intereses de los castros y después por los intereses de Venezuela, si es que nos queda un repele. Amigos, esta semana es muy dura. Empezó con una escalada militar sin precedentes del gobierno represivo contra el pueblo del Táchira. El idiota este gobernante dice en una cadena nacional que él va a mandar los tanques, la fuerza aérea, los marinos, lo que sea, para callar la voz del Táchira. Y entonces supone que habría una rebelión del Táchira al punto que quieran separarse del territorio nacional. Una vez más, la idiotez es lo que prime en las ideas de este señor. Soy de los que ha propuesto al pueblo del Táchira precisamente hablar en nombre de la República de Venezuela y exigir la expulsión de tropas cubanas de su territorio, que es lo que representa la invasión de Maduro al Táchira. Porque actúa como tropa de ocupación. Lamentablemente, el pueblo táchirense es tan leal a la República, incluida esta República dirigida por malandros, que no se han planteado, por lo menos aún, el tema de la separación del Zulia del Estado venezolano. Entonces, ¿qué hace esto allá, Maduro? Tratando de martirizar ese pueblo, más de lo que lo ha martirizado toda esta malada experiencia del chavismo que ha arruinado a los táchirenses y los ha convertido en un pueblo de miserables, en un pueblo al estilo que ustedes quisieran a todo el país, un pueblo en colas permanentes, seis, ocho horas para comprar cuatro tonterías, en un pueblo con el chip de la gasolina, en un pueblo reprimido, matándole su gente en las manifestaciones. Bueno, la paciencia del Táchira tiene un límite. Y toda Venezuela, respaldando al Táchira, tiene un límite. Contra tu ocupación militar, lo único que le corresponde al pueblo del Táchira es alzarse contra esa ocupación militar. Y al resto del país lo que nos queda es respaldar todos, alzándonos contra tu ejército, esa rebelión del Táchira. Pero los táchirenses no están solos. ¡Gracias!